Fue uno de los tenistas españoles más destacados de los 80 y desde hace casi 20 años, Sergio Casal dirige junto a Emilio Sánchez Vicario esta academia de tenis en Barcelona. Uno de los cientos de chicos que han pasado por sus pistas, destaca la figura de Andy Murray. Tomó la decisión de jovencito de venirse aquí dos o tres años y pues un poco la base de su juego fue aquí, además es donde estamos ahora en esta pista. Él estuvo aquí en el colegio, hizo la academia, pues una parte de su vida fue importante, sus buenos amigos los sacó de aquí y yo creo que eso poco a poco fue un granito de arena que nosotros le pudimos ayudar en luego, por supuesto, en hacer todo lo que él ha hecho. Casal aún recuerda aquel joven Murray. Un chico joven como muchos otros que a veces pues le costaba venir a entrenar, lo mismo que los otros que los vas a buscar pues que están en la habitación, pero bueno sí tenía unas condiciones ya innatas que se veía que podía ser algo grande, difícil también decir va a ser número uno del mundo, pero sí que por ejemplo cuando venía gente a jugar que venían a veces a entrenar, que me acuerdo una vez que vino Coria, Moya a jugar para entrenarse para el Australian Open y cuando ves a uno joven que se adapta enseguida a un juego más rápido y que va adaptándose muy fácil, solo con hacer dos o tres sets, dices este tío pues va a jugar bien. El año pasado volvió a visitar la academia y a recordar su paso por ella. Recordaba cosas de su época de juventud y él preguntó de ir a ver, pues ahí hay un edificio que es donde él estudiaba, donde él dormía y yo no le quería molestar mucho, era un poco el acto aquí en esta pista, pero luego fue él que dijo, puedo ir a ver mi habitación donde, sí claro, puedo ir a ver el colegio y los profesores. Murray es el gran ausente de esta eliminatoria y Casal sabe lo que pierde Gran Bretaña. Bueno, pierde casi su columna principal porque podría jugar todo, podría jugar los dos individuales, podría jugar el doble y ser una pieza muy básica para no pasar esa eliminatoria. Perder a Andy pues es para ellos un grave problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!